No, no tengo ningún apodo. ¿Te llaman David siempre? Sí. Desde los cinco años estuve dudando entre el fútbol y hacía karate, pero nada, el karate no veía yo que no tenía mucho futuro y me decidí por el fútbol, pero sí, siempre he tenido visión por el fútbol. Después del fútbol, no lo tengo muy claro todavía, pero sí me gustaría montar algún negocio, algo de restauración, y eso es lo que tengo pensado. No, me gusta cambiarme tranquilo, a veces me pongo música, depende, y me gusta siempre cortarme las medias yo y ponérmelas como yo quiera. Me gusta todo tipo de deportes, me gusta el pádel bastante, cuando puedo jugar al pádel, me gusta hacer rutas, senderismo, no sé, todo relacionado con el deporte. Antonio Jesús, que lo tuve en Algeciras, que era bastante gracioso. Y bueno, he tenido muchos compañeros divertidos. Góngora también, el unionista, ahora está en Talavera. He tenido bastantes compañeros graciosos. No, ahora mismo no sé ninguno. De los que he tenido, he tenido bastante, jamás marcado. Y bueno, sí, pero bueno, yo el que más creo que Roberto Aguirre, que está encima de nuestro grupo, en Don Benito. El peor momento de mi carrera… Bueno, estuve en la India y la única vez que me lesioné fue en la India. Estuve dos meses casi lesionada, me rompí el tendón y fue de los momentos más difíciles, porque estabas sin tu familia, solo, y fue difícil, porque te sientes un poco solo. Lo mejor, bueno, mucho. Cada día que marco un gol, lo recuerdo con un cariño, porque es lo más bonito marcar goles en el fútbol. Y bueno, afortunadamente, sí que he tenido muy buenos momentos. Nada, acabo de llegar, llegué ayer y bueno, la verdad que me han dicho es una ciudad que se vive bastante bien, que tiene de todo y seguro que me ha aclimatado rápido y con la afición, que lo que me han comentado es muy buena afición y ya he tenido muy buen recibimiento, así que seguro que bien.